Vale, pues buenas tardes. Vamos a empezar con la sesión 5, centrada en la parte del enfoque reactivo. He insistido mucho a lo largo de las sesiones que la parte reactiva es la menos importante dentro de lo que es el plan y lo que es la filosofía del apoyo conductual positivo, pero, como también vengo diciendo en las sesiones, vamos a tener que luchar contra esa cultura interna, forma en la que nos hemos educado, en la que sin querer, si ponemos el piloto automático y no pensamos, pues al final vamos a centrar la mayoría de las estrategias que utilicemos de esta manera, de forma reactiva y utilizaremos muchos más estas estrategias que otras. Eso lleva al final en que muchos centros, en muchos servicios, como no se tienen estrategias más centradas en la prevención, proactivas, con efectos en el medio plazo, pues muchas veces nos centramos únicamente en las consecuencias, en cómo reaccionamos, cómo castigamos, cómo limitamos, cómo restringimos posibilidades y esto al final no va a generar cambios, sino que en muchas ocasiones lo que sucede será que vamos a tener que seguir aumentando las restricciones, aumentando la medicación, porque cuando priorizamos únicamente este enfoque reactivo, pues no va a ser suficiente para generar cambios en el comportamiento a medio plazo. Por tanto, tenemos que tener claro la prioridad en el enfoque preventivo, en la prevención, la enseñanza de habilidades, en la adaptación del entorno como formas prioritarias en el cambio a medio y largo plazo, pero también tenemos que tener en cuenta que por muchas estrategias proactivas y preventivas que utilicemos, de vez en cuando seguirán apareciendo conductas desafiantes, conductas que nos preocupan y por tanto también debemos conocer y saber cuáles son las mejores estrategias reactivas que podemos utilizar cuando ocurran esos incidentes. Como digo, en muchas ocasiones este enfoque reactivo nos puede llevar a actuar así de forma un poco sin pensar, sin planificar y por tanto nos llevará a generar muchas más restricciones y limitaciones en las personas y yo trataré en la sesión de hoy de pensar en un enfoque reactivo diferente, en un enfoque reactivo que además de ser eficaz también sea ético pensando en los derechos de las personas a las que apoyamos e intentando siempre al final tener unas estrategias con las mínimas restricciones posibles. Buscaremos, veremos cómo podemos utilizar estrategias reactivas, pero intentar que sean los menos restrictivas posibles. Veremos también cómo podemos, como digo, con las entidades sin querer, con nuestra buena fe aplicamos estas restricciones a veces bastante restrictivas y una vez que se establecen esas restricciones es raro que se revalúen, se cambien para intentar reducirlas. Por tanto voy a tratar de presentar un programa que ha elaborado plena inclusión para tratar de reducir esas restricciones que a veces se establecen de forma demasiado generales, demasiado sin analizar y sobre todo demasiado sin evaluar el impacto que tiene en la calidad de vida de las personas y por tanto se plantearán otro tipo de estrategias con el objetivo de poder ir reduciendo paulatinamente estas restricciones que se aplican debido al componente de interferencia en calidad de vida y derechos de las personas a las que apoyamos. También ha sacado plena inclusión hace poco un manual para, no me gusta mucho el nombre, pero estrategias de debriefing la llaman, una vez que ocurre una crisis, un descontrol, una situación complicada, ver qué estrategias podemos utilizar con las personas a las que apoyamos para que se sientan más comprendidas, pero también que nos sirva para analizar la situación y qué podemos aprender, qué podemos sacar en claro de esas situaciones para el futuro. Y por último trataremos de explicar la tarea que será la última ya que tendréis que realizar. El otro día estuvimos viendo las fases en las cuales nos podíamos encontrar las dificultades de comportamiento, hacíamos hincapié en cómo teníamos que actuar aquí en las estrategias de prevención primaria, aquí era el momento en el que podía aparecer algún desencadenante lento que hiciera que la persona se empezaba a poner nerviosa, a poner más frustrada, a poner más inquieta, aquí es donde tendríamos que aplicar las estrategias de prevención secundaria, y por aquí, y ya veíamos como había veces que no podíamos evitarlo y al final se llegaba al descontrol, a la crisis, a la explosión final, que poco podemos hacer en esas situaciones. Yo os decía que uno de nuestros objetivos principales es intentar frenar esta escalada y que llegue lo menos posible. Ese será nuestro objetivo principal cuando nos planteemos estrategias de prevención secundaria. Es decir, qué vamos a intentar para que no llegue hasta allá arriba. Luego veremos, una vez que subimos arriba, cuáles serán las estrategias reactivas, pero intentar aplicar estrategias lo menos restrictivas posibles y veremos cómo algunos nuevos enfoques denominados de baja activación nos ayudan a entrenarnos de tal manera que nos ayuden a controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros comportamientos, de tal manera que al final no seamos incluso inductores de que se acabe llegando hasta la crisis final. Tenemos que tener en cuenta que nuestro comportamiento en toda esta fase, que está por aquí, tiene que ser intentar calmar la situación para que vuelva, y sin querer en muchas situaciones, nuestra forma de actuar, nuestra postura, nuestro tono de voz, lo que decimos en ese momento, lo que exigimos en ese momento, sin querer lo que consigue es que suba mucho más la crisis en vez de bajar cuando nuestro objetivo principal tiene que ser el otro, que no llegue hasta arriba de la crisis, que baje, que vuelva a la zona basal, a la zona verde, y empezar en ese momento otra vez a realizar las actividades del día a día, porque será en esa situación en la que será más probable que tengamos éxito. Aquí estuvimos viendo ese resumen. Desde Aetapi, desde la Asociación de Terapeutas de Autismo, se planteó una guía llamada Arcade hace unos años en los que se planteaban estrategias reactivas en cada una de las situaciones o de las fases. Como veis, la denominación es algo diferente, pero las fases son exactamente las mismas. Lo que os decía en la sesión anterior es que esta curva, aunque suele ser muy parecida en cuanto a las fases en casi todas las personas, sí que de manera individual nos podemos encontrar que esa curva puede diferir en cuanto al tiempo que se tarda en pasar por las diferentes fases, pero también en la intensidad a la que se puede llegar. Entonces podemos encontrarnos, por ejemplo, curvas en personas, que lo que nos encontramos sería, por ejemplo, que en un corto periodo de tiempo sube muchísimo y con una intensidad altísima. En cambio, en otros nos podemos encontrar que la intensidad no es tan alta, es más cortita, llega hasta menos, pero tarda mucho más tiempo, tanto en subir como en bajar, que esto también es relevante. Ahora, una vez que se ha subido arriba del todo y no hemos podido evitarlo, nuestro principal objetivo es que se baje a la fase basal otra vez, a la fase adecuada, lo más rápido posible. Tenemos que entender que habrá personas y ese será lo que tenemos que hacer en nuestro análisis inicial, que estas fases duren mucho más tiempo, tengamos que ser más pacientes y aplicar otro tipo de estrategias, y en cambio en personas que nos encontraremos, que será todo mucho más rápido, tanto la fase de subida como la fase de bajada. Por tanto, aunque la mayoría de las fases casi siempre nos las vamos a encontrar, tenemos que pensar que el cómo se manifiestan esas fases, la duración o la intensidad de las mismas, puede variar en función de las personas y también esto nos va a tener que ayudar a la hora de planificar las estrategias a utilizar. Si tenemos una persona que sabemos que es menos probable que vaya a llegar a la parte de arriba, podemos intentar utilizar aquí otro tipo de estrategias en las cuales puede ser que sean más lentas, pero que pueden ayudarnos a que no llegue hasta arriba. En cambio, cuando nos encontramos en esta situación, sabemos que aplicamos una o dos estrategias a ver si nos funcionan o es muy probable que acabe llegando a la crisis y sea muy complicado de manejar. Por tanto, el análisis de esta curva individual de cada una de las personas nos tiene que ayudar también a planificar ese protocolo de respuestas, ese protocolo de acción reactivo, que lo ideal es que compartan todos los profesionales para que todos actuemos de la misma manera una vez que surja un evento de este tipo. ¿Qué estrategias vamos a poder intentar utilizar en cada una de las fases que nos podemos encontrar? Como os dije, hubo un cambio en la nomenclatura. Antes ya toda esta fase se consideraba reactiva, ahora la entendemos más como de prevención secundaria, pero en el fondo sería lo mismo, ¿no? Se está empezando a poner nervioso, molesto, preocupado, alterado, y nuestra obligación es intentar que baje abajo otra vez. Acordaos, nuestra primera obligación es evitar que suba hasta aquí arriba. Ahora, podemos plantearnos un segundo objetivo, pero que estaría por debajo de este, y que estaría relacionado también con cómo nuestras respuestas pueden estar reforzando el comportamiento. Si además de conseguir que no suba arriba el pico, hacemos que nuestra respuesta no refuerce el problema de conducta, pues vamos, sería un triunfo total. Hemos evitado subir hasta arriba y encima no hemos reforzado la conducta. Lo que no podemos pensar es, vamos a actuar de tal manera que no reforcemos el comportamiento, aunque sea muy probable que vaya a subir hasta arriba. Aquí ya podemos decir que nos tenemos que plantear que aquí gana el objetivo de no subir hasta arriba al objetivo de no encontrar el refuerzo. Os voy a poner un ejemplo. Tenemos a una persona que de vez en cuando se enfada porque no consigue determinada actividad. Para salir, el día que le tocan a los compañeros coger la furgoneta para ir a determinada actividad comunitaria, pues cuando a él no le toca hay veces que se enfada y se frustra. Y en el fondo es una función comunicativa de petición. Entonces, podemos decir que cuando está por aquí y está viendo que sus compañeros se están yendo para afuera a coger la furgoneta, pues él se empieza a poner nervioso, se empieza a alterar. Y nosotros lo que no queremos es que acabe autolesionándose, que es lo que suele realizar cuando llega una crisis total. Es una persona que se hace bastante daño y es bastante difícil de poder controlar. Aquí lo que tenemos que pensar es que, claro, decimos, no, pero es que si le damos lo que quiere, al final le estamos reforzando la conducta, ya. Pero es que las consecuencias de no dárselo en esa situación por no haberle anticipado, no haberle negociado, no tenerle una actividad positiva en la que debía estar en ese momento para que no tenga tantas ganas de irse. Es decir, cuando no hemos sido capaces de utilizar las estrategias proactivas para que esta persona no se enfadara tanto, se frustrara tanto cuando lo encontrara, ahora lo que no podemos decir o poner en sus hombros, es decir, bueno, pues es que no puede ser, no puede ser, y aunque te acabes autolesionando, aunque acabes agrediendo a gente, pues no te podemos dar lo que quieres porque si no te reforzamos el comportamiento. Ahí es donde podemos decir que tenemos que priorizar el otro objetivo, del bienestar emocional y físico de las personas. Si tenemos a una persona que sabemos que es fácilmente convencible y que nosotros, en cuanto renegociemos, desviemos la atención, es decir, apliquemos estas estrategias de prevención secundaria, pues es probable que vaya a bajar para abajo, pues las vamos a intentar utilizar todo lo posible. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que acabe llegando arriba y que sí que consigamos que baje. Pero cuando las probabilidades de conseguir que baje y no llegue arriba son muy pequeñas, es casi mejor empezar, cuando está por aquí, está empezando a poner nervioso, transformar casi esta conducta en una forma de comunicación. Ah, que es que querías hacer esta actividad que no lo sabíamos, y tratar de evitar el conflicto total de llegar a la parte de arriba únicamente por no reforzar el comportamiento. Tenemos que pensar en muchas ocasiones que, no los culpables, pero el hecho de que se haya llegado a esa situación, hay veces que es más consecuencia de no haber utilizado las estrategias proactivas o preventivas, más que que realmente a él se le antoje la situación en concreto. Por tanto, cuando tengamos que valorar el uso de estas estrategias, tenemos que individualizarlas en función de la persona y en base a las probabilidades de lo que pueda suceder si utilizamos una estrategia u otra. Aunque nosotros, nuestro ideal es intentar reconducir, desviar, ofrecerle alguna otra situación que le pueda gustar o eliminar la causa en otros ejemplos, como ahora veremos, tenemos que pensar que la prioridad es su bienestar emocional y que si pensamos que esas estrategias es muy probable que acaben en una autoagresión, en una agresión a otros, es preferible una capitulación previa en los momentos iniciales de la conducta antes de esperar a todo ese tipo de situaciones que acabará con contención, acabará con una situación desagradable para todos y, por tanto, es importante valorar en esos momentos cuáles son las estrategias más útiles, más eficaces y también más éticas. Para poder tomar ese tipo de decisiones en esas situaciones, aparte de tener un protocolo compartido por todos, es muy importante que todos los trabajadores, atención directa o técnicos, en esos momentos sean capaces de mantener la calma, de estar tranquilos, de poder analizar la situación y las diferentes opciones y consecuencias de cada caso y de ahí que esas estrategias que veremos luego de baja activación serán muy importantes. El cómo se actúe en esas situaciones tenemos que pensar que va a determinar que si ese comportamiento escala y acaba en una crisis o descontrol grave o somos capaces de reconducirlo porque aplicamos las estrategias adecuadas en esa situación. De tal manera que se tiene que formar, ayudar y acompañar también a los profesionales de atención directa en este tipo de situaciones complejas porque tenemos que entender que esas emociones cuando no se dispone de herramientas, cuando no se entrenan las situaciones, cuando no se tiene claro lo que se tiene que hacer, lo más probable es que acaben apareciendo emociones negativas como el miedo, como la ansiedad, la preocupación y que nos acabe llevando a actuar de una manera equivocada a tonos de voz elevado, formas de reaccionar que en muchas ocasiones lo que están provocando es incrementar la conducta desafiante de la persona en vez de tratarla de reconducirlo. Entonces, cómo enfrentan los profesionales esta situación también es un objeto de formación, de análisis en grupo y de crear una cultura común de que nosotros tenemos que enfrentar esta situación de manera lo más tranquila, lo más pausada posible y de entender que de manera natural es difícil tener esa forma de enfrentar esas situaciones porque al final es normal sentir miedo, sentir angustia cuando nos encontramos a personas con descontroles grandes. Entonces, el hecho de sentirse respaldados, sentirse formados, saber qué estrategias tienen que utilizar y que van a funcionar va a ayudar a que las personas profesionales en esas situaciones realmente lo enfrenten con las actitudes, las emociones de forma adecuada, es decir, lo más neutro posible para poder hacer un análisis muy adecuado. Cuando hablábamos de eliminar la causa, esto en muchas ocasiones va a estar muy relacionado con que conozcamos a las personas y hayamos hecho primero un análisis funcional que nos permita saber cuáles son esos desencadenantes rápidos que pueden estar provocando que una persona se altere de esa determinada manera. En el medio plazo, el otro día hablábamos de que las estrategias proactivas tienen que ayudar a que las personas en muchas ocasiones puedan enfrentar las situaciones que les cuesta tolerar. Decíamos en algún caso, por ejemplo, cuando a una persona le cuesta tolerar las situaciones de espera o que le cuesta tolerar determinados límites o que le cuesta tolerar determinados estímulos sensoriales. Hay que entender que en el corto plazo quizás les cueste, pero que en el medio plazo sí que será importante que les vayamos enseñando, dotando de herramientas para que puedan ir afrontando esas situaciones poco a poco. Pero hay veces que mientras estamos en ese proceso nos enfrentamos a situaciones en el que en el momento actual no son capaces de tolerarla. Y por tanto, si nos encontramos, por ejemplo, ante una persona que se encuentra ante unos estímulos sensoriales que no es capaz de tolerar o una situación de espera excesivamente larga que no es capaz de tolerar y en ese momento no estamos en una situación de aprendizaje, no hay ningún problema con eliminar esa causa que lo está provocando si pensamos que en el medio plazo seguiremos enfrentándole para que aprenda esas situaciones. Tampoco es bueno que a las personas que les cuestan enfrentar situación a la mínima que les enfrentemos a ellos y les surge un pequeño malestar únicamente les evitemos eso, ¿no? Al final las personas tienen que salir de su zona de confort pero de forma muy poquito a poco, muy paulatina, muy pautada y hay veces que no son capaces de enfrentarla si no tiene que haber ningún problema por eliminar esa situación. La podemos sacar de la situación en la que hay un estímulo sensorial que no es capaz de tolerar, reducir la situación de espera en la que está inmerso porque actualmente creemos que no es capaz de tolerarla o que ese día no tiene las condiciones para poderlo tolerar y quizás es peor tratar de forzar la situación de tal manera que al final aparezca un descontrol. Entonces tenemos que tener una visión en el corto plazo y otra en el medio. A una persona no importa porque un día podamos eliminar la causa y ayudarle a que evite esa situación. Si incluso además lo utilizamos para trabajar como forma de comunicación, pues muchísimo mejor. Si no perdemos el objetivo de que en el medio plazo nuestro objetivo es que las personas al final acaben siendo capaces de participar y de estar en las máximas situaciones posibles y máximos entornos y que poco a poco vamos a realizar un programa para poderlo ir enfrentando. Pero que un día lo tengamos que eliminar porque esa situación era desajustada, el estímulo no lo preveíamos o esa persona está en una situación este día porque ha dormido peor, porque está más frustrada o más nerviosa y no va a poderlo enfrentar. No hay problema por eliminar esa situación. No podemos decir es que ya se ha salido con la suya, ya consiguió lo que quería. Esas atribuciones, ese tipo de creencias no nos van a ser útiles. Nos van a llevar al final a tener casi enfrentamientos más personales en ese tipo de situaciones y ahí es cuando van a entrar muchas veces las situaciones de abuso de poder de profesionales a personas cuando nos tomamos estas situaciones más como un problema personal y que nos lo está haciendo porque quiere imponer o que quiere salirse con la suya más que hagamos un análisis profesional, neutro, sobre la propia situación y entendamos que no pasa nada porque un día quitemos ese evento o eso que le genera el desencadenante si siempre pensamos que en el medio plazo no va a limitar sus oportunidades. Cuando a una persona solo pensamos en el corto plazo y lo único es que no lo pase mal, le quitamos esto de aquí, le ponemos esto, no le ponemos porque lo hace mal y eso es al final el día a día y pensar en el medio plazo, eso tampoco es bueno para la vida de las personas y tenemos que intentar tener esa doble visión. En el corto plazo no pasa nada porque haya días en los que capitulemos se salga con la suya entre comillas o podamos eliminar la causa que le esté causando el malestar si en el medio plazo tenemos claro que a esa persona estamos realizando un plan para que aprenda a tolerar la frustración de esperar y que cada vez lo va a hacer mejor, que le estamos haciendo un plan para que aprenda a tolerar la frustración de perder y que tampoco pasaría nada, o le estamos haciendo un plan para que aprenda a tolerar determinados estímulos sensoriales. Lo que tampoco queremos es que esa persona nunca sea capaz de tolerar perder y que por tanto siempre que juegue tenga que ganar ni que tampoco pueda estar en entornos con estímulos que no tolere porque va a estar muy limitada a sus oportunidades o que sea una persona en la que no tolera ninguna espera ni de cinco segundos porque en la vida es importante aprender a tolerar. Pero eso no quita que un día le podamos quitar la situación de espera, nos dejemos ganar en un juego porque notemos que ese día está mucho peor o que no va a ser capaz de tolerar esa frustración y que en otro momento le podamos eliminar, le saquemos de una situación en la que haya mucho ruido. Hay que diferenciar el corto plazo del medio y no importa si en el corto plazo capitulamos algún día tenemos que eliminar la causa o acabar dándole lo que quiere en esa situación si tenemos claro que en el medio plazo vamos a proponer otro tipo de medidas que no le van a limitar. Aquí hay muchas veces, como digo, que entra el conflicto personal o el llevárselo al terreno personal este tipo de situaciones y eso es algo que tenemos que intentar evitar lo máximo posible los profesionales. Cada vez que nos vamos más por la vía personal ya no vamos a actuar con un juicio profesional de manera clara, vamos a aplicar muchas más estrategias reactivas, mucho más castigos porque vamos a tratar de imponer el poder que tenemos sobre las personas y eso ni es ético pero que tampoco es eficaz. Lo que tenemos que pensar es que el más duro no es con el que mejor se comportan las personas ni muchísimo menos. Entonces tenemos que balancear lo que estamos proponiendo en cada una de las situaciones. ¿Qué podemos hacer en la siguiente fase cuando ya la situación se está subiendo hacia la otra forma? Por un lado podemos recordar las recompensas, imaginemos que teníamos una negociación con las personas, venga, si ahora realizas esta actividad o esta tarea luego vas a ser el encargado de elegir la peli que vamos a ver, por ejemplo, pues en ese caso si la persona, por ejemplo, en ese caso está empezando a descontrolarse en una actividad y quiere evitarla o quiere dejar de hacerla, pues en esas situaciones podemos recordar las reglas. Oye, acuérdate que tenemos que intentar aumentar el tiempo que estamos realizando el trabajo, acuérdate que luego vas a ser el encargado de elegir la actividad, es decir, al final tenemos que intentar renegociar dependiendo de la situación y de la capacidad del lenguaje de comprensión que tenga la persona aplicar estrategias que le puedan hacer perder el foco, que puedan centrarse otra vez en lo que estaba haciendo. Podemos, por ejemplo, oportunidades para relajar la situación, imaginemos que estábamos haciendo eso en una actividad o tarea y estaba empezando a descontrolarse para evitarla, por ejemplo, le podemos dar más ayuda en esa situación, ¿vale? Pues vamos a, yo te ayudo en esta primera fase y luego continúas tú solo o incluso podemos cambiar a otra actividad si vemos que la parte de arriba es muy probable que vaya a llegar, ¿no? Esto es lo que os quería decir antes, es en valorar al final qué es lo que creemos más probable que pueda suceder para aplicar unas estrategias u otras, ¿no? Nuestro objetivo principal es que no llegue a la crisis, nuestro objetivo secundario es no reforzar el comportamiento, pero como digo, es secundario. En este caso, podríamos decir, claro, pero es que si no hace la tarea, aprende que no, montándola no la hago, ¿no? No, no, ya tendríamos primero una pequeña consecuencia, ¿no? Bueno, si al final no haces la tarea, pues hoy no serás el encargado de elegir la actividad de después, ¿no? Ya habría una consecuencia, no tenemos que agobiarnos tanto porque la evite, sobre todo si tenemos estrategias para que en el futuro las siga pudiendo realizar. Pero lo que no queremos en esa situación es decir, no, 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 no la puede evitar porque no se le puede reforzar y que al final, por presionar para que realice la actividad, al final acabemos llegando a la crisis. No, no, no es el objetivo. El principal objetivo es que no llegue arriba del todo y podemos un día en el corto plazo decir, pues hoy que no haga la actividad, podemos incluso cambiarla, vale, pues vamos a hacer otra actividad ahora, esta la podemos hacer mañana, la podemos dejar hacer otro día y cambiamos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es preferible cualquier situación antes que llegar arriba. En cambio, si sabemos que es una persona que no suele llegar a esa parte de la crisis, sino que a veces es un poco inseguro y no se enfrenta a las actividades porque no sabe si las va a hacer bien, pues en ese caso quizás podamos priorizar más las otras estrategias de te doy más ayuda, vamos a reducir todo lo que tienes que hacer en vez de hacer esto, solo vas a hacer esto, le facilitamos el proceso, pero sabiendo que aplicando esas estrategias lo más probable es que conseguimos que termine y que va a ser muy poco probable que llegue hasta arriba, ¿no? En cambio, como digo, al final creemos que lo más probable es que si forzamos la situación, si no le dejamos que lo evite, lo más probable es que vaya a llegar a la crisis, descontrol, nos va a romper la tarea, van a aparecer agresiones, ahí podemos decir que no nos compensa, que lo ideal es intentar modificar la demanda, tranquilizar la situación, pero intentar evitar que llegue hasta arriba del todo, ¿no? Aquí acordaos que en cada una de las personas vamos a tener un listado de acciones de prevención secundaria que creamos que de forma individual a esa persona le funcionan para reducir y volver otra vez a la zona adecuada, ¿no? Hay personas que cuando están nerviosas les viene muy bien hablar del tema, pues si están en una actividad nos podemos retirar, oye, ¿y qué te ha pasado? ¿Qué te pasa con la actividad o con un conflicto que hayas tenido, ¿no? Y que únicamente con hablar del tema ya se relaja, se tranquiliza y puede volver o a la actividad, a la acción que estaba realizando, ¿no? O tenemos a otras personas en cambio que si se habla del tema es peor porque se empieza a poner mucho más nervioso, se altera más y es mejor desviarle la atención. Con esas personas es bueno tener un par o tres de conversaciones que sabemos que les desvía la atención, les cambia el humor y se olvidan de lo que les estaba pasando, por ejemplo, o a otras personas que se están poniendo nerviosas y se esté haciendo un plan de relajación con ellos, lo ideal es vamos a aplicar en este momento estas estrategias, nos vamos a un lugar aportado, iniciamos el proceso de relajación, de respiración o de mindfulness que estuviera llevando, dejamos que un ratito se relaje y luego volvemos a lo que estábamos haciendo, por ejemplo, al final con cada una de las personas aunque estemos planteando estrategias generales van a funcionar unas cosas diferentes, ¿no? Tenemos que tener claro que hay algunas estrategias que de forma general no van a funcionar o que van a hacer que suba más y van a ser todo ese tipo de enfoque mucho más directivo, dando órdenes, con una postura corporal, enfrentándonos a las personas, con contacto ocular directo, con una postura corporal no de agresividad pero sí de superioridad a esas situaciones o con un enfoque negativo tenemos que pensar que casi siempre van a subir, ¿no? Pero luego de manera particular al determinar las personas de forma concreta tendremos que conocer y tener un listado de las estrategias que mejor funcionan para poder abordar ese tipo de situaciones. Una vez que ya estamos arriba, ¿vale? Y se ha llegado a la fase de crisis, de explosión, de descontrol, lo podemos denominar como queramos, ¿vale? Solo tenemos un objetivo y es que no sufran daños ni él ni la gente de alrededor. Es nuestro principal objetivo. Incluso los daños materiales tampoco deberían ser una prioridad en nuestro caso. La clave es que ni él ni las personas de alrededor sufran ningún daño, ¿no? Por tanto, importante despejar la zona, ¿vale? Despejar el entorno lo máximo posible para que no se pueda hacer daño. Cuidar a los compañeros o personas que estén alrededor. Conseguir ayuda si al final fuera necesario alguna estrategia de contención. Tenemos que tener muy claro que una contención mínimo necesitamos tres personas para que no sea una pelea y que sea lo más rápido y eficaz posible cuando se esté haciendo daño o esté haciendo daño a otras personas. Por tanto, un profesional solo no puede manejar una situación de explosión de este tipo, sobre todo cuando hay descontrol conductual emocional grave. Veremos luego esas estrategias de baja intensidad que tenemos que dar si creemos que no tenemos que aplicar la contención porque él no está sufriendo peligro ni sus compañeros sino que únicamente está en un descontrol pero sin agredirse a ser mismo a los demás. Lo que tenemos que intentar pensar es cuáles van a ser las respuestas que nosotros vamos a dar para que ese comportamiento baje lo máximo posible. Antes he dicho que hay estrategias o conductas por nuestra parte, por parte de los profesionales que sin querer cuando estamos en esta fase lo que hacen es que el descontrol suba o que se llegue a la crisis mucho antes. Pues hay veces que cuando estamos en esta fase las estrategias de baja activación sí que baje a la zona verde pero tenemos que pensar que otro tipo de estrategias en esta fase lo que pueden conseguir es que esta fase dure mucho más tiempo o que incluso luego vuelva a subir a otra fase peor todavía. Entonces tenemos que pensar que en esta fase no solo debemos proteger a las personas sino también tener la suficiente calma para saber qué tipo de estrategias, qué formas de hablar, de comunicarme, de mi posición del cuerpo, de actuación hacia la persona voy a llevar a cabo de tal manera que priorice las estrategias que consigan bajar otra vez a la zona basal y no que se mantenga en esta zona durante mucho tiempo o que incluso vuelva más hacia arriba. Cuando en esa situación nos ponemos a juzgar, a regañar y por qué has roto eso, por qué has tirado eso, por qué te has puesto así en muchas ocasiones podemos conseguir todo lo contrario. Ahí cuanto menos lenguaje utilicemos mucho mejor. Cuando las personas están en esta fase podemos decir que tenemos que reducir nuestro lenguaje al máximo posible porque no van a regularse a través del lenguaje, les tendremos que dejar espacio, tendremos que evitar ese tipo de conductas o de comportamiento no verbal. ¿En qué fase recorremos al meditamiento de rescate? ¿En qué fase podemos recurrir a la meditación de rescate? ¿Se puede? Hombre, claro. Cuando hablábamos de las restricciones todavía no nos hemos metido en la parte de las farmacológicas que irían más por este lado. Estábamos hablando de momento de las físicas y de las otras. Claro, lo lógico sería pensar que cuando estamos en esta fase no deberíamos recurrir a la farmacológica porque nosotros creemos que vamos a poder bajarla hasta abajo. Es decir, no podemos aplicar ese tipo de medicación cuando no tengamos claro que la necesita. Y en esta fase nosotros lo que tenemos que intentar es bajar hasta abajo. Por tanto, lo lógico sería pensar que esa medicación de rescate se aplicara ya durante esta fase cuando sabemos que ya no va a ser posible bajar hasta abajo y como que la única medida para que baje sea la farmacológica. Yo suelo decir que si yo soy capaz en esta fase de aplicar la restricción farmacológica es probable que no la necesitara. O sea, no sé, cuando está tan descontrolado es complicado darla en esta situación. Yo intentaría priorizar siempre los otros tipos de estrategias para que baje porque es complicado aplicar la medicación en el momento adecuado que debería ser este y en este momento es complicado que nos acerquemos a la persona para poder aplicar esa medicación cuando está en medio del control. Si ya se ha relajado y está aquí lo que también nuestra información previa y experiencia nos lo tiene que hacer ver. Pero cuando ya está por aquí es probable que ya tampoco sea necesaria esa medicación porque muy probablemente con otras estrategias logramos bajar hacia abajo. Entonces, si no la podemos dar por aquí o no deberíamos darla por aquí porque no tengamos claro que va a subir y vamos a aplicar otras estrategias para conseguir que baje y aquí ya tenemos que intentar aplicar también otras estrategias pues la clave sería darla aquí. Pero claro, ahí entra la complicación como a alguien en mitad de un descontrol enorme le podemos aplicar una medicación de este tipo. Yo suelo decir que en general sobre abusamos de la prescripción de medicación ya no solo de la medicación general sino también de la medicación de rescate en ese tipo de situaciones y que se tiende a utilizar en exceso por falta de aplicación de las otras medidas que son mucho más efectivas adecuadas y éticas. Pero cuando se tuviera que realizar pues tendríamos que hacer aquí porque yo creo que aquí hay otras estrategias para que pueda bajar y una vez que ya se ha empezado a calmar creo que tampoco es necesaria en la mayoría de los casos porque podemos aplicar otros tipos de estrategias que bajen para abajo. Vale. Como os digo la intervención física solo la deberíamos aplicar ya sea la física o la farmacológica la deberíamos aplicar solo en los casos en los que corra peligro su integridad física o la de los demás y por tanto deberíamos aplicarlo en menos situaciones de las que normalmente también se aplican y tenemos que intentar conseguir que baje hasta aquí abajo sin necesidad de aplicar ese tipo de estrategias. Hay personas que únicamente con darle su tiempo darle su espacio pues pueden estar gritando pueden estar dando puñetazos a cosas pero si en esos momentos nosotros no le agobiamos no le insistimos de relájate cálmate no puedes estar así o nos ponemos tres personas a su alrededor a medio metro de distancia dándole órdenes o agobio pues es muy probable que si le damos espacio le damos tranquilidad pues de manera natural pueda acabar bajando ese descontrol y es nuestro objetivo ¿no? Si la persona se está empezando a autoagredir está empezando a darse cabezazos con la pared o está empezando a agredir a algún compañero o algún profesional pues en ese caso es cuando sí que deberíamos aplicar la parte de la intervención o contención física como he dicho antes creo que es muy importante también la formación de los profesionales en este tipo de estrategias porque tenemos que intentar que en este tipo de intervención es la última medida de todas solo por si corre riesgo él o los demás pero al mismo tiempo también tenemos que intentar que esa situación sea lo menos traumática para la persona ¿vale? y cuando actuamos sin formación sin conocimientos y las personas necesarias al final lo que se convierte es en un forcejeo en una pelea y ahí sí que además va a haber sufrimiento va a haber trauma para la persona y necesitamos intentar reducir ese proceso al máximo posible tanto en tiempo como en sufrimiento y para eso se necesitan manos y se necesita formación especializada para saber qué tiene que hacer cada uno de los profesionales de los tres o cinco profesionales que vayan a abordar esa situación qué postura tienen que poner dónde se tienen que colocar cómo tienen que actuar y por tanto por lo menos reducimos el impacto traumático que puede tener esa situación como sabéis todo esto tiene que estar totalmente protocolizado y actuado y luego trataremos de ver cómo las podemos reducir pero hay veces que realmente es necesario aplicar estas estrategias aunque también creo que en muchas ocasiones se utiliza de manera excesiva y que aplicando otro tipo de estrategias podríamos haber conseguido que la situación bajara únicamente con dar más tiempo o estar más tranquilos o actuar de manera diferente podríamos conseguir que se volviera a la zona de abajo sin tener que aplicar este tipo de medidas que como digo no somos conscientes del trauma del sufrimiento que significan abordar utilizar estas estrategias en esos momentos creo que la empatía en estas situaciones de trabajadores y profesionales es algo a lo que tendríamos que apelar para intentar ser conscientes de lo que significan estas restricciones a las personas que las sufren os recomiendo podéis meteros en el YouTube de plena inclusión y hay algunos vídeos con entrevistas con personas que han sufrido en piel propia todo este tipo de restricciones y la huella que genera las traumas que generan este tipo de contenciones no debemos considerarlo como algo protocolario algo que no pasa nada que lo vamos a hacer a menudo y que bueno es otra estrategia a utilizar sino que tenemos que ser conscientes del impacto que supone a las personas utilizarlo únicamente como última medida vuelvo a repetir solo en esas situaciones en las que corran peligro la integridad física y por tanto intentar aplicar otro tipo de medidas para que esto sea una excepción siendo conscientes de lo que acaba generando a las personas cuando hablamos ya de la fase de recuperación pues proporcionemos espacios regresaremos a la normalidad podemos realizar de nuevo la demanda si no queremos que vaya a volver a generar esa situación sobre todo luego veremos cómo podemos utilizar este tipo de situaciones como aprendizaje y que nos sirva para ver cómo podíamos hacerlo de otra manera que ha sentido la persona en esas situaciones o que nos pueda ayudar para aplicar otro tipo de estrategias y no tenemos que olvidar nunca la importancia que tiene también ser conscientes de apoyar a los trabajadores de atención directa después de cada una de estas situaciones porque también pueden acabar siendo no traumáticas pero sí que generar muchas experiencias negativas y tenemos que ser conscientes de que necesitamos apoyar también emocionalmente a los trabajadores después de estos eventos una cosa es la técnica de que tengo que aplicar y que estrategias tengo que utilizar en estas situaciones pero tenemos que también trabajar la parte emocional de lo que supone estar en el día a día trabajando con personas en las que a veces es necesario aplicar este tipo de estrategias o enfrentarse a este tipo de descontroles conductuales veremos como luego también en esa parte de la guía de The Briefing nos van a dar también os van a dar una serie de pautas para poder ver cómo podemos enfrentar esa situación en lo que nos plantea esa guía es que en esta primera fase lo ideal es únicamente un acompañamiento más emocional de la situación sin juzgar sin preguntar sin criticar sin valorar lo que ha sucedido sino únicamente un acompañamiento más emocional más de escucha activa más de apoyo incondicional para que acabe bajando y ya una vez que ha pasado el tiempo podemos aplicar esas estrategias que digo para comentar con la persona lo que ha sucedido pero también desde un enfoque más basado en el aprendizaje y la comprensión y no tanto en juzgar o que la persona se tenga que estar justificando de lo que ha sucedido sino únicamente hablar de cómo se ha sentido que nos pueda ayudar a entender lo que ha provocado esas situaciones o cómo se siente con respecto a las estrategias que acaban utilizando los profesionales en ese momento por tanto en esta fase podríamos dividirla en dos áreas una por un lado y centrada más en el apoyo emocional incondicional estrategias de relajación de cambio de atención para que baje a la zona de abajo y luego posteriormente una vez que se haya pasado la situación incluso otro día pues se puede intentar hablar sobre la situación como digo desde un enfoque positivo y a ver si nos sirve para aprender de lo que ha sucedido cómo lo podríamos haber evitado qué otras estrategias podremos haber utilizado mejor cómo se ha sentido la persona en esos momentos vale como digo nuestra actuación nuestra forma de reaccionar en ese tipo de situaciones lo que puede hacer es incrementar las conductas desajustadas lo que puede hacer puede ser que la persona todavía se ponga más nerviosa aunque le cueste más tiempo bajar y por tanto se mantenga en esa zona mucho más alta en los últimos años ha aparecido un enfoque que denominamos de baja activación en el cual da las pautas para cómo los profesionales deberíamos tratar de actuar en esas situaciones de tal manera que sea más probable que consigamos nuestro objetivo que es que la persona vuelva a la zona basal y se vuelva a estar tranquila entonces al final es importante que también a los profesionales se nos haga ver cómo la forma que tenemos de pensar de sentir va a guiar cómo nos comportamos en esas situaciones si nuestra forma de pensar y sentir va a estar enfocada más en esas atribuciones negativas sobre el comportamiento lo hace porque quiere lo hace porque quiere salirse por la suya al final las emociones que se nos van a generar van a ser emociones de frustración de enfado y al final vamos a aplicar estrategias que en muchas ocasiones las llevamos al terreno personal y de la situación de poder y que va a ser totalmente contraproducente lo que conseguiremos será mantener el descontrol o incluso incrementarlo por tanto es muy importante hacer un análisis personal individual cada profesional de cuáles son los pensamientos los sentimientos que se nos generan en ese tipo de situaciones porque esos son los que van a guiar nuestro comportamiento si nosotros somos capaces de tener unas atribuciones unos pensamientos más centrados en el análisis de por qué ha sucedido esto pensar las diferentes posibilidades de actuación que tenemos y qué consecuencias puede tener una u otra pues eso nos va a ayudar mucho a que realmente apliquemos estrategias adecuadas neutras y que sea más probable que consigamos reducir el comportamiento pero para esto se necesita formación práctica poner en común crear una cultura común de forma de entender de sentirse de actuar en este tipo de situaciones entendiendo que nuestro principal objetivo es que el comportamiento disminuya y no hay otro muchas veces como digo en esta situación lo llevamos al terreno personal y actuamos de una manera que al final no pone como objetivo el que baje sino que al final el objetivo muchas veces es que el profesional gane la batalla esto se lo toma como una batalla la persona quiere una cosa o no quiere una cosa y al final el profesional en esas situaciones tiene más como objetivo ganar esa batalla y no tanto está centrado en entender lo que sucede y en conseguir que esto se reduzca de ahí que yo hacía mucho hincapié antes en la empatía porque aquí sí que creo que es algo que puede ayudar a que en estas situaciones los profesionales sean capaces de ponerse en el lugar de la otra persona y de entender al final que la que peor lo pasa por este tipo de situaciones la que más limitaciones tiene para su vida las que más restricciones va a tener el futuro va a ser la persona y que no tiene estos comportamientos porque le apetezca o que sea caprichosa porque como digo al final el mayor damnificado de las conductas desafiantes es la propia persona que la tiene entonces si tenemos este enfoque más empático en estas situaciones es mucho más probable que seamos capaces de utilizar este tipo de estrategias de baja activación que van a ser mucho más eficaces para reducir esos comportamientos estas 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 diapositivas están sacadas de la guía que luego os voy a mostrar que ha sacado plena inclusión sobre la reducción de restricciones y tiene un apartado sobre las estrategias de baja activación que veníamos comentando como digo una cuál es el enfoque podemos decir que tiene cuatro elementos de los que se compone cuando creamos que es muy probable que el comportamiento vaya a aparecer vaya a llegar a una crisis si mantenemos las demandas o las exigencias en esas situaciones una de las estrategias clave va a ser reducir esas demandas o esas exigencias si creemos que es muy probable que si las mantenemos acabaremos llegando al descontrol conductual hemos dicho que si creemos que la persona es mucho menos probable que acabe en la crisis y que sí que es muy probable que si aplicamos estrategias de desviar la atención de darle más ayuda en las actividades de darle comprensión a la hora de enfrentar la situación creemos que es capaz de poderlo realizar sin que llegue arriba lo podremos aplicar pero si en el fondo pensamos que forzar la situación mantener la exigencia o la demanda va a acabar en la crisis lo mejor es como digo echar para atrás reducir la demanda reducir la exigencia y por tanto tratar de reconducir esos desencadenantes acordaos de la diferencia entre el corto y el medio plazo eso no quiere decir que para siempre lo haremos pensaremos que el próximo día tendremos que adaptar mejor la actividad a la situación o la tarea para que no la evite o no la rechace o pensemos pensamos que a lo mejor ese día él está en una situación que no lo va a poder aplicar pero que en el futuro sí que vamos a hacer cosas para que sea capaz de enfrentar esas situaciones acordaos la diferencia entre el corto y el medio plazo por otro lado estas estrategias de baja activación tienen muchísima relación con cómo nos comportamos los profesionales en estas situaciones y por tanto plantea estrategias por un lado verbales y por otro lado no verbales ¿con qué objetivo? pues con el objetivo de evitar la activación total y que acabe llegando a la crisis estrategias que en muchas ocasiones aunque no seamos conscientes pueden ser contraproducentes en ese momento porque la otra persona se lo puede tomar como actitudes más retadoras agresivas pues por un lado el contacto visual directo es decir lo ideal sería en esas situaciones tratar de evitar el contacto visual directo de tal manera que evitemos que nos puedan interpretar como esa forma de desafío de control intentar evitar tocar o el contacto físico manteniendo una distancia que sea lo más adecuada posible las conductas no verbales aparte de lo que es la mirada pues los tonos de voz que sean lo más bajo posibles los más pausados los más calmados no podemos hacer que una persona conseguir que se calme cuando nosotros estamos más nerviosas o más alteradas que ella y le abramos de una forma totalmente alta con un tono de voz exigente con sensación de nerviosismo intenso así no vamos a conseguir que la persona se relaje por tanto tenemos que también hacer que nuestras otras conductas no verbales aparte de la contacto ocular también puedan evitar el conflicto las posturas como os decía normalmente decimos que cuando nos enfrentamos directamente también tenemos una postura que tiende más al desafío a la agresión o a la confrontación en cambio nos podemos poner de lado de tal manera que evitamos el contacto físico lo mantenemos todavía a la vista no nos enfrentamos de frente con la persona y tratamos de mantener una postura que no acabe llegando a más arriba la situación acordaos que si somos capaces de conseguir que la persona por sí misma dándole su espacio su tiempo sea capaz de volver a la calma por sí sola eso sería lo ideal aunque nos llevara algo más de tiempo a veces es la paciencia la que nos hace que al final nos acertemos le tratamos de calmar y como no lo conseguimos se altera del todo y tenemos que acabar aplicando la intervención física, mecánica o farmacológica en cambio si le diéramos espacio no insistiéramos tanto cambiáramos nuestra postura corporal nuestro tono de voz los mensajes que le damos pues en muchas ocasiones vamos a conseguir que vuelva a la calma sin tener que aplicar las medidas restrictivas que son las que queremos tratar de evitar a toda costa en esa situación yo digo tratarlas de evitar a toda costa no solo por la parte ética que es la principal sino porque realmente en el fondo tampoco son efectivas es decir si me dijeran es que yo contengo una persona dos veces y ya de esta manera va a dejar de tener estos comportamientos en el futuro pues incluso a lo mejor en la balanza nos lo podríamos plantear incluso desde el plano ético ya es que solo por dos veces ya va a cambiar su comportamiento pero es que la experiencia la práctica la investigación lo que nos dice es todo lo contrario es muy raro que al final aplicando solo este tipo de estrategias conseguimos que se reduzcan y lo que va a suceder va a ser al final que de una manera natural se acaben incorporando a la forma de actuar con la persona que es el otro problema que nos encontramos con las medidas restrictivas en el medio plazo que al final las consideramos algo más las incluimos dentro de la cultura del centro y empezamos en unos círculos viciosos que luego veremos como al final por no centrarnos en lo proactivo tenemos que utilizar muchas más reactivas metemos las contenciones o las restricciones como algo natural porque nos resulta fácil nos resulta cómodo a la organización y no nos acabamos planteando luego casi nunca cómo podemos reducir esas restricciones esas contenciones esas intervenciones físicas o farmacológicas porque aunque suene duro realmente para una organización lo facilita si tenemos una persona que es muy inquieta y que molesta mucho que esté atada en una silla de ruedas es cómodo para la organización porque sabemos que no nos tenemos que preocupar de que esa persona moleste, se levante tenga que ir a reconducirla y por tanto es muy probable que esa restricción no se vaya a reducir porque es cómodo para todos cuando en el fondo lo que tendríamos que tener en la cabeza es que a una persona la tendríamos que tener con ese tipo de medidas de contención únicamente el tiempo estrictamente necesario e imprescindible pero que es una limitación en su calidad de vida y en sus oportunidades enorme y que por tanto aunque tengamos tenemos que tener claro que hay personas que lo necesiten también tenemos que tener claro que todas las personas que lo necesitan con medidas proactivas preventivas y con un buen plan podemos conseguir reducir ese tipo de contenciones de forma paulatina entonces aunque tengamos claro que haya personas que en algunos momentos lo puedan necesitar también tenemos que tener claro que nuestra obligación es tener planes que hagan que ese tipo de restricciones no se conviertan en algo natural y en algo ya habitual y en algo estable para la persona sino ser conscientes de lo que limita la calidad de vida ese tipo de restricciones y por tanto plantear planes para intentar reducirlas lo máximo posible a costa también de la organización porque es cierto que al final es más cómodo para una organización utilizar este tipo de medidas restrictivas pero hay que pensar en el impacto que tienen las personas cuarto punto el análisis antes he comentado que las creencias las atribuciones las emociones que tenemos en esas situaciones pues van a hacer que nos comportemos de una manera o de otra por tanto será importante que en la entidad se haga este análisis grupal de cuáles son atribuciones creencias prejuicios que tienen las personas cuando se enfrentan a una conducta desafiante o a un descontrol de este tipo porque lo ideal al final es que tengamos unas creencias y unas atribuciones comunes eso necesitamos tiempo necesitamos organización coordinación análisis de casos en el que al final todos vayamos teniendo una forma común de entender una forma común de explicar esas conductas desafiantes y huyamos evitamos las atribuciones internas de lo hace porque quiere para salirse con la suya porque es un caprichoso porque ese tipo de creencias atribuciones al final nos llevará a utilizar el otro tipo de estrategias mucho más directivas restrictivas y menos eficaces que la que estamos planteando por tanto al final necesitamos que para que las personas cambiemos nuestra forma de actuar primero cambiemos nuestra forma de pensar nuestra forma de interpretar las conductas desafiantes de las personas el ser más empático y más comprensivos en esas situaciones será lo que nos lleve a utilizar estrategias igual de más eficaces y más éticas que las otras restricciones lo que he comentado antes otro punto muy importante que le dan dentro de este enfoque es la prestación del apoyo emocional a los profesionales y entender que no es sencillo enfrentarse a ellas y que se necesita apoyo herramientas y estrategias de manejo para que puedan trabajar con personas con necesidades de apoyo en conducta de la mejor manera posible cuidando también su bienestar emocional yo suelo decir que es clave el dotar de las dos tipos de herramientas a los profesionales las herramientas más técnicas que ellos sepan cómo tienen que actuar por qué cómo interpretar una conducta u otra o qué estrategias aplicar en cada situación pero también necesitamos una formación en apoyo a estrategias emocionales como ellos tienen que aprender a manejar sus emociones en ese tipo de situaciones tanto antes como durante como después de las posibles crisis o situaciones de tal forma que enfoquemos en saber abordar desde las emociones positivas y no tanto desde el otro tipo de atribuciones y emociones negativas que no van a ayudar a mejorar los comportamientos ¿vale? esta es una infografía que también está en la misma guía que luego os comento de reducción de restricciones y lo que nos comenta son los tres pasos que deberían de llevar a cabo para responder a esas situaciones ¿no? como hemos dicho en el paso uno ¿vale? la parte son las emociones la parte son los pensamientos ¿vale? entonces tengo nervios o tensión tengo sentimientos negativos de impotencia sobre la persona sobre la conducta que deseo de controlar o de detener la conducta o de tomar las riendas ¿dónde estoy más? ¿cuál es la situación en la que estoy? luego también tengo que intentar tener autocontrol sobre la situación primero auto evaluar una auto evaluación corporal de cómo me siento ¿vale? a utilizar respiración abdominal para mostrarme tranquila en esas situaciones cambiar los pensamientos de posimientos negativos a pensar también en posimientos positivos en esas situaciones y luego actitudes o estrategias que tengo que tomar en ese momento ¿no? como hemos dicho vamos a darle espacio darnos un paso atrás vamos a ponernos de costado vamos a reducir el contacto visual vamos a dejar de dar órdenes de dar instrucciones es decir aplicar esas estrategias de baja activación que tenemos que aplicar ¿no? y luego como paso final pues también intentar reflexionar sobre esas situaciones que ha ocurrido como he participado creo que ha sido de utilidad que hubiera hecho de otra manera si lo pienso ahora de manera tranquilo ¿ha funciona? ¿qué es lo que ha funcionado para rebajar la excitación que como decimos es nuestro objetivo prioritario y luego compartir con el equipo ¿no? al final lo que tenemos es que partir de reflexiones individuales pero acabar en reflexiones de grupo que acaben creando esa cultura a la hora de enfrentarnos a las situaciones y sobre todo entender que en estos momentos nuestro objetivo es que se reduzca el descontrol que el peor lo pasa es la persona y no tenemos que irnos a ese tipo de actuaciones o de pensamientos que nos pueden llevar de querer mandar querer imponer querer controlar querer tomar las riendas porque al final creo que irnos por ese lado más personal o de poder va a ser totalmente contraproducente ¿vale? la autoconciencia ¿qué nos tiene que llevar? a soy consciente de mi cuerpo de mis emociones de mis pensamientos ¿vale? el deseo de controlar qué estoy pensando ¿vale? aclarar si es necesario el control y presentar actividades intereses alternativos estoy demasiado cerca en esa situación pues hacerse a un lado ponerse de costado estoy demasiado frente a ambiente solo siento cosas negativas o pienso cosas negativas en esa situación estoy realmente en tensión en ese momento y en esa situación ¿vale? aquí cada uno de los apartados que hemos visto antes y las estrategias que deberíamos aplicar para que nosotros también seamos capaces de poder estar de la mejor manera posible y aplicar las estrategias adecuadas en esas situaciones vamos a intentar pensar en los casos que vimos el otro día y cómo podríamos reaccionar en esas situaciones ¿no? imaginemos que aquí decíamos que teníamos una persona que tenía como puntos débiles la baja tolerancia a la frustración y las pocas habilidades comunicativas que cuando a él le negaban algo que él quería podíamos pensar que acababa teniendo una conducta desafiante en este caso como forma de comunicación o forma de conseguir algo ¿no? ¿cómo podríamos intentar aplicar aquí situaciones para que volviera la calma? si nosotros creemos que con esta persona una vez que le hemos negado por ejemplo la hora del móvil imaginemos que tenía una hora de móvil que sería esto otra restricción que a las nueve ya no puedo utilizar el móvil luego me meteré en el plano ético de lo que significan las normas en entornos de viviendas residenciales cómo las acabamos normalizando pero cómo las viviríamos si esas normas nos las aplicaran a nosotros en un trastorno familiar y esta sería una de ellas sitios en los cuales a las nueve ya se quita el móvil imaginemos que a esta persona a las 8.55 le decimos que se le va a quitar el móvil que ya va siendo la hora y que lo va a tener que retirar y en ese momento se empieza a enfadar se empieza a poner nervioso y empieza a hablar en alto ¿no? ahí de momento podemos decir que no habría llegado a la fase de arriba ¿vale? estamos por aquí y lo que nos tenemos que plantear en ese momento que lo ideal es que ya hubiera un protocolo para esta actuación ¿vale? y que ya se hubiera analizado y pensado este caso individual y que por tanto sabremos las diferentes opciones pero lo que yo planteo en esta situación sería lo que nos tenemos que valorar es si Fuerzo la situación va a acabar dejando el móvil sin ningún problema ¿soy capaz de desviarle la atención plantearle otra actividad que le desvíe la atención y de esta manera sea capaz que baje a la zona verde dejando el móvil además y que esté tranquilo en ese momento? ¿está hoy en una situación de calma y relajado que hace que sea más probable que sí que baje si intento todo este tipo de estrategias? pues entonces las utilizaríamos podríamos utilizar el sentido del humor ponerle a hablar con él acuérdate lo importante que es las reglas si hoy dejas el móvil mañana lo vas a poder volver a tener le podemos desviar la atención sobre otra actividad que podemos hacer en ese momento y se la proponemos nosotros para que lo deje porque pensamos que lo más probable es que baje para abajo en cambio si tenemos a una persona que sabemos que le cuesta mucho dejar el móvil que ahora mismo además está en una situación en la que hay un desencadenante lento que la novia le ha dejado que está en una situación emocionalmente complicada y que le va a costar dejarlo quizás en esa situación lo que nos tengamos que valorar es si el esfuerzo demasiado va a llegar hasta la parte de arriba y al final va a ser más complicado al final que se acabe durmiendo va a acabar despertando a todo el mundo y va a ser todo mucho peor pues a lo mejor lo que nos podríamos plantear es un punto intermedio pues podemos ampliar el tiempo hasta las 9 y estoy contigo hasta las 9 y 10 haciendo otra cosa y luego lo dejamos es decir intentar plantear estas estrategias porque pensamos que quizás no sea la circunstancia ideal para forzar la máquina a llevar arriba si creemos que sí no habrá ningún problema y la podemos bajar de la mejor manera posible hasta abajo si creemos que el forzar la norma hasta el final sin ser flexibles va a conseguir que llegue arriba yo creo que es totalmente contraproducente y por tanto será mejor cambiar la norma vale pues vamos a intentar hoy 15 minutos más porque entiendo que hoy estás en una situación que estás más nervioso más preocupado por lo que te ha pasado con tu pareja vale tratamos de explicar y variar o ser flexible la norma pero tratando de surfear o reconducir la situación para que no llegara a la explosión final y por supuesto al force G o de tenerle que quitar el móvil podemos decir que esas son situaciones que tenemos que intentar tratar de evitar con todo el otro tipo de estrategias cuando hablamos de estrategias en estas situaciones de prevención secundaria tenemos que pensar que sin querer a veces se nos va el tono autoritario ponernos mucho más en un enfoque directivo y de órdenes sabes que la hora es a las 9 que lo tienes que dejar como si estuviéramos en un cuartel y creo que tenemos que pensar que haya personas que eso no les ayuda tanto a seguir las normas sino que es al revés que les va a costar mucho más tolerar que si utilizáramos mucho más estrategias de mano izquierda de colaboración de negociación de comprensión de escucha activa en esos momentos y que muy probablemente acabemos consiguiendo lo mismo aunque nos cueste un poquito más de tiempo y de paciencia pero evitamos forzarla a otra situación acordaos que os decía que cada vez que acabamos generando descontroles crisis generamos huellas negativas sobre la situación viciamos la relación entre la persona y el profesional y por tanto tenemos que tratar de evitar esas situaciones si podemos reconducirlas antes de tal manera que sea menos probable que llegue mucho mejor imaginemos que tenemos a una típica persona con situaciones en las que le gusta dar atención o sea perdón tiene conductas desafiantes cuando está en situaciones libres o desestructuradas estuvimos viendo o cuando se le daba atención a otros en esas situaciones decíamos que en estos casos debido a sus pocas habilidades sociales y de interacción o dificultades para entretenerse en solitario pues utilizaba conductas desafiantes para conseguir el entretenimiento social o para conseguir la atención de otras personas en esas situaciones concretas en muchos casos se habla que cuando estamos con llamadas de atención lo que tenemos que hacer es ignorar mi experiencia lo que me dice es que ignorar lo que consigue al final que el comportamiento escale 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 y escale lo máximo posible hasta que consigue las cosas esto es algo que en el medio plazo es bastante habitual personas que tienen este perfil de necesidades cuando no hemos aplicado las estrategias proactivas que comentamos el otro día que serán la clave con este perfil si solo aplicamos como medida reactiva ignorar lo que va a suceder va a ser que el comportamiento escale 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 buscando lo que realmente la persona quiere imaginemos yo lo suelo esto representar como un vaso en el que tenemos a personas que tienen más necesidad de llenar su vaso de atención que otras y con el paso del tiempo sin querer a estas personas lo que le hemos enseñado es que la forma de rellenar ese vaso de atención de interacción o de entretenimiento social es a través de conductas negativas es decir le enseñamos que cuando molesta provoca hace cosas que no quiere la gente va le regaña habla con ella le castiga es decir le da la atención que está buscando y en cambio lo que le enseñamos a estas personas es que cuando estás bien no haces nada no recibes mucha atención es decir pues al final cuando las personas tienen esas necesidades no cubiertas de interacción social de entretenimiento o de afectividad cuando nosotros a lo largo de los años le hemos enseñado que si la persona está bien está tranquila nadie se acerca nadie conversa con ella nadie le hace caso pues de esta manera le enseñamos que con conductas adecuadas no consigues atención en cambio le enseñamos que cuando se comporta mal sí que es capaz de llenar su vaso de atención pues al final la persona cuando tiene esas necesidades de interacción social o entretenimiento acabará utilizando lo que le hemos enseñado las conductas negativas para poderlo conseguir si lo único que aplicamos son estrategias reactivas relacionadas con ignorar es ah no pues es que ahora cuando provoques o llames la atención no te vamos a hacer caso también te vamos a ignorar claro que sucede que ahora de repente lo que antes le funcionaba para conseguir que le hiciera caso no funciona pero cuál es el problema que como no le llenamos la atención o no aumentamos las relaciones la afectividad las interacciones positivas las conversaciones con ella pues en el fondo lo que le sucede es que no tiene su vaso la atención que necesita se la hemos quitado lo que le dábamos con lo negativo pero esta persona sigue teniendo esa necesidad y esa necesidad la va a buscar de una manera u otra para cubrirla ¿y qué nos vamos a encontrar? pues las situaciones de escalada ¿vale? ¿qué son las situaciones de escalada? situación de escalada sería hambre antes insultaba y me hacías caso ahora me ignoras pues sin querer me sale el tirar tierra ¿vale? ah que tirar tierra también me lo ignoras pues ahora doy golpes en la pared que me lo ignoras ¿dónde acaban llegando la mayoría de estas personas hacia arriba? acaban yendo a por los compañeros ¿no? porque aquí es cuando podemos decir que ya no se les ignora y se les hace caso entonces podemos decir que cuando utilizamos como medida prioritaria ignorar en personas con necesidades afectivas de entretenimiento social o de afectividad lo que nos vamos a encontrar es que si lo único que hacemos es ignorar va a escalar la conducta porque tiene una necesidad que cubrir que es ese entretenimiento social o esa atención y por tanto acabaré siendo totalmente contraproducentes porque hará conductas más desajustadas que no podremos ignorar ¿no? que será como ir a los compañeros de ahí que digo que tenemos que intentar reducir esas situaciones de ignorar y sobre todo centrarnos en la otra parte positiva en el fondo lo que a esta persona la tenemos que reenseñar porque ya se lo hemos enseñado de manera equivocada es que a partir de ahora ya lo que va a tener va a ser muchas oportunidades de llenar su vaso de atención pero a través de comportamientos positivos o neutros a esta persona la tenemos que dar toneladas de atención más que las que se le diera antes todos los profesionales se acercarán a ella a hablar con ella le darán atención cuando se crucen con ella le propondrán actividades para que pueda realizar en las que sea buena y obtenga el reconocimiento de los demás es decir trataremos de que ella consiga cubrir lo que necesita que es atención interacción entretenimiento social pero a través de comportamientos positivos cuando ella sea capaz de cubrir sus necesidades de atención de afecto de interacción y entretenimiento social conductas positivas ya no tendrá necesidad de utilizar las conductas negativas para poderlo llevar a cabo de ahí que es importante que en estas situaciones no prioricemos el ignorar no hacer caso porque en muchos casos lo que hará subir subir y subir entonces lo que podemos hacer es reconducir a la persona que esté teniendo conductas de ese tipo no hacer relación sobre el comportamiento que está teniendo e intentar al final que no acabe escalando pero ofreciéndole una alternativa imaginemos a una persona que está en esta situación vale en un descanso que de repente se empieza a molestar a los compañeros porque no hemos aplicado las estrategias proactivas que habíamos planteado y decimos no pero es que lo vamos a ignorar pero claro ya acaba llegando y molestando de forma grave a los demás y ahí lo que normalmente se suele hacer es ir regañar y por qué has hecho esto y por qué molestas creo que es totalmente contraproducente aplicar ese tipo de planteamientos de respuestas de cuestionamiento y lo que tenemos que hacer es reconducir la situación yo puedo ir pero si no le doy el regañar a la provocación podemos decir que le podemos reconducir sin estar reforzando el comportamiento le podemos plantear alguna actividad que le motive podemos plantear un juego en ese momento para que comparta con compañeros de manera efectiva es decir intentar reconducir la situación para que de tal manera una estrategia de prevención secundaria que consiga en esa situación entretenerse ya sea porque propuesto una actividad para compartir los compañeros o entretenerse de manera solitaria porque busca una actividad que le motiva y evitamos el conflicto por tanto evitamos el ignorar que normalmente va a acabar escalando y va a ser muchísimo peor y por tanto reconducimos la situación de manera más eficaz ofreciéndole ese tipo de alternativas con las cuales puede cubrir la necesidad que no cubría sin la necesidad de llegar arriba porque estamos ignorando y el comportamiento va a escalar y sin reforzar el comportamiento porque no vamos a regañarle preguntarle por lo que ha hecho mal que pida perdón a los compañeros podemos decir que para alguien que busca el entretenimiento interacción social en esas situaciones todas esas acciones las consideraremos negativas no van a ayudar a que mejore su comportamiento y por tanto será mejor reconducir hacia actividades que le puedan proporcionar ese entretenimiento social que estaba buscando pues os recomiendo como he dicho al final sin querer cuando no aplicamos estrategias proactivas sin querer abusaremos de las prácticas restrictivas con las personas que apoyamos las acabaremos manteniendo y no nos plantearemos reevaluarlas cambiarlas o plantear estrategias para que se puedan reducir y por tanto recomiendo esta guía que ha planteado ha traducido plena inclusión de reducción de las prácticas restrictivas tenemos la guía en pdf pero luego tenemos una aplicación web que ahora os mostraré también para que se pueda ir a través de la aplicación valorando en la entidad cuáles son las restricciones que estamos aplicando y de tal manera nos sirva para reflexionar sobre lo que estamos haciendo y por otro lado también para elaborar un plan específico para reducir las prácticas restrictivas en personas individuales y concretas esta sería la herramienta online que han presentado hace poco en plena inclusión se llama libre y luego os la voy a enseñar un poquito más en detalle pero en principio tenemos que pensar la definición de prácticas restrictivas todo está sacado de la guía las prácticas restrictivas se definen como actos deliberados realizados por alguien que limita el movimiento la libertad de decidir o actuar de forma independiente aquí desde plena inclusión añaden que también cuando el personal actúa sin pensarlo aunque no sea deliberado también lo podemos considerar una práctica restrictiva y lo que tenemos que pensar es que aquí por supuesto que dentro de estas prácticas restrictivas entran la intervención física o contención física la contención mecánica o la contención química o farmacológica y todo eso tenemos claro que entran dentro de las restricciones pero tenemos que intentar ampliar un poquito más el foco y ver otro tipo de prácticas restrictivas que podemos llamar menores aunque para las personas que las reciben no son tan menores y que se acaban incorporando como normas sobre todo en entornos de adultos en entornos residenciales o de viviendas y que no somos conscientes de que realmente lo son cuando de manera general restringimos el acceso a determinadas situaciones al comedor no puedes entrar al patio no puedes salir a esta hora no puedes coger nada de comida o no puedes utilizar determinado entorno o actividad hasta determinado momento a tu habitación no puedes ir hasta determinada hora es decir al final se acaban generando unas normas para favorecer la organización del entorno que sin querer las acabamos viendo como normales pero que si hiciéramos un análisis de cómo nos sentiría nosotros tener esas restricciones en nuestra casa en nuestra vivienda pues nos haría replantearnos las cosas nosotros no nos restringe cuando vamos a la nevera a comer algo aunque muchas veces lo hacemos incumpliendo lo que nos dice nuestro médico lo que nos dice la salud nadie nos restringe cuando podemos entrar a una habitación cuando podemos salir cuando podemos utilizar determinada actividad entonces lo que tenemos que pensar es que sin querer hay veces que son necesarias y eso también lo tenemos que dejar claro el problema no es que a veces sean necesarias es que al final se establezcan como algo generalizado mantenido en el tiempo y eso es lo que quizás ya hay que replantearse si son tan necesarias o si se pudieran plantear otras medidas u otros planes para intentarlas reducir esto también tenemos que pensar que aplica mucho a personas con conductas desafiantes pero en muchas ocasiones entre comillas pagan justos por pecadores y al final se acaban aplicando estas normas para todas las personas que están en una residencia en una vivienda o en donde sea sin ser conscientes de lo que significan en el fondo no lo analizamos o pensamos bien lo que implican estas restricciones en la calidad de vida de las personas y por tanto esta guía lo que nos tiene que ayudar es sobre todo a reflexionar sobre estas prácticas y empezar poco a poco a intentar plantear planes que nos ayuden a ir reduciendo en la medida de nuestras posibilidades este tipo de actuaciones en general lo que suele suceder es este círculo vicioso del que hablábamos no aplicamos estrategias preventivas por tanto las personas con conductas desafiantes tienen más riesgo de sufrir estas restricciones al final se acaban entendiendo estas restricciones como normales o como una cultura del centro como además no se ofrece otro enfoque para reducirlas vuelven a aparecer o se incrementan las conductas desafiantes y por tanto hay que aumentar las restricciones que se aplican ya sea en intensidad o en frecuencia o en duración y por tanto al final entramos en unos círculos viciosos en los cuales solo estamos en conductas personas con necesidades emocionales que responden de estas maneras y con más restricciones entonces tenemos que intentar ser conscientes de estos círculos que al final cuando se está dentro de la entidad se acaban viendo con normalidad pero intentemos que se pueda salir antes hablaba de la empatía como necesaria para ver cómo se podían enfrentar las situaciones reactivas aquí apelo a la conciencia y a la empatía también en cómo utilizamos medidas que restringen la vida de las personas que al final las acabamos viendo como algo normales pero sería bueno que los profesionales nos planteáramos qué pasaría si se nos aplicaran a nosotros estas medidas en nuestro día a día de manera generalizada vuelvo a repetir que tenemos que entender que haya personas que realmente lo necesitan porque corre riesgo o daño su persona o los demás pero también tenemos que ser conscientes del abuso que hacemos de estas medidas porque a nivel organizativo nos facilita la vida podríamos decir sin ser conscientes de lo que implica o que lo interfiere en la calidad de vida o calidad emocional de las personas entonces esta guía al final va a servir a los servicios y a las personas para que hagan esta reflexión y que se sigan manteniendo las que sean necesarias pero que nos cuestionemos de manera individual todas las que se están haciendo de tal manera que podamos intentar reducirlas esto es lo que habla de esta espiral descendente que hablábamos antes con las restricciones menores como si no aplicamos el enfoque proactivo preventivo lo que va a suponer va a ser que realmente tengamos que acabar aplicando más medidas restrictivas si entramos en una espiral o en un círculo que es bastante negativo si no salimos un momento de él y lo vemos desde fuera porque al final en el día a día lo acabamos normalizando o lo vemos de manera adecuada entonces ¿cuáles serían los pasos que se deberían dar? los voy a indicar aquí pero si queréis profundizar ya digo que la guía y la herramienta libre os sería muy útil como reflexión para la entidad primero realizar la evaluación de las prácticas restrictivas que se están realizando generar ideas sobre la reducción junto con el equipo intentar separar las proactivas y las reactivas por supuesto que se pueden seguir aplicando medidas reactivas pero medidas reactivas no restrictivas priorizando las proactivas y qué medidas reactivas no restrictivas vamos a utilizar vamos a valorar con sentido crítico cuáles tienen más probabilidades de éxito y luego planificar implementar y ponerlo en la práctica aquí vendrían las fases los componentes que deberían tener el plan la descripción de la práctica restrictiva el objetivo de la reducción las estrategias que se van a aplicar instruyendo por un lado las proactivas y por otro lado las reactivas las fases que se van a implementar los métodos de recopilación consentimiento y organización de seguimiento aquí creo que es importante que planteéis que esto es un análisis y una reflexión para la entidad que al final nos tiene que servir únicamente para que no lo veamos de manera tan ordinaria tan normal y como que esto no tiene efecto en la calidad de vida de las personas o que no estamos limitando los derechos de las personas con discapacidad solo con que reflexionemos un poco nos pongamos en sus zapatos y nos aplicáramos a nosotros muchos de estas medidas solo con eso podemos decir que se nos cambiará un poco se nos removerá un poquito la conciencia y empecemos por lo menos a verlo de otra manera no plantearlo de manera tan generalizada tan mantenida en el tiempo sino que las apliquemos cuando realmente sean necesarias y siempre en paralelo con algún plan para poderla reducir se puede empezar con una persona en concreto como pilotaje para luego ir ampliándolo pero creo que puede ser una reflexión muy útil porque normalmente se acaban interiorizando como que no pasa nada por utilizar este tipo de restricciones y que no tiene repercusiones en las personas y eso no es real aquí tendríamos dentro de esa misma guía cuando hablaba de aplicar estrategias reactivas no restrictivas en el fondo de lo que está hablando es de estas estrategias de baja activación que hablábamos antes escucha activa cambio de estímulo desviar atención redireccionar capitulación estratégica que sería al final darle lo que quiere si con eso evitamos realmente una crisis o un conflicto mucho mayor todo lo que hemos denominado antes os voy a enseñar ahora la web en la que podéis aplicar la aplicación este es el enlace y esta es la herramienta vale que tienes os tenéis que registrar yo ya me he registrado para que lo veáis las fases que tiene aquí te viene con instrucciones generales los datos para la evaluación y luego ya va evaluando cada uno de los aspectos cómo apoya o cómo aplica la entidad prácticas en cuanto al contacto físico vale cómo apoya o sea cómo utiliza el uso de barreras si se utiliza tecnología domótica para controlar el movimiento de las personas si se utilizan objetos para controlar el comportamiento de las personas si se impide a la persona acceder a su ropa se utilizan objetos cerca de la persona que limitan su movimiento se cierra el edificio donde vive impidiendo su entrada o salida se guardan cosas de la persona en lugares a los que no puede acceder es decir se hace un análisis de las diferentes restricciones que como veis no son las únicamente las típicas de metodología o sea física contención o química sino que se aplica bastantes aquí sí que estaría la contención con dispositivos la farmacológica entonces en base a ello vamos contestando cada uno de los apartados y luego lo que nos tiene que servir es para ver dónde estamos aplicando más restricciones y hacer ese análisis que nos permita realizar un plan para reducirlas entendiendo que esto es totalmente compatible con la reducción de los comportamientos desafiantes también si aplicamos las estrategias proactivas o preventivas que nos plantean y por último os voy a enseñar también otra guía que ha sacado Plena Inclusión que es una una traducción de una guía que han sacado en el Reino Unido una red que hay para reducción de restricciones y en este caso se habla de una posible pequeña reunión o pequeño análisis después de una crisis de un descontrol de un incidente de este tipo con la persona que lo ha sufrido ¿no? Como os decía antes normalmente en estos casos en esos momentos una vez que ya estamos bajando lo que necesitamos al final son dos acciones principalmente por un lado el apoyo a la persona a nivel de bienestar físico y emocional únicamente incondicional ese apoyo para que la persona se sienta acompañada se sienta a gusto y se acabe relajando y por tanto aquí solo vienen encaminadas estrategias a conseguir eso y luego la segunda parte que sería la más relacionada con el aprendizaje ahí sí que una vez que ya ha pasado el tiempo la persona está tranquila podemos utilizar esta guía que es muy útil porque viene con muchos apoyos visuales con muchas plantillas en las cuales nos va guiando de cuáles son las posibles preguntas que podemos hacer a la persona para saber cómo se ha sentido qué es lo que le ha hecho estar incómoda qué nivel de nerviosismo había llegado cómo ha vivido las estrategias que han aplicado los demás sobre ella en ese tipo de situaciones y lo bueno que tiene la guía también es que está muy adaptada a personas con necesidades en la comunicación y el lenguaje porque como digo cuenta con muchos apoyos visuales que nos puede ayudar a llevarla mejor voy a ver si la puedo abrir si la tengo abierta y la comparto para que veáis esa parte que tiene bastante plantilla y bastante aquí he vuelto a he vuelto a compartir lo mismo esta es la de prácticas restrictivas y esta es la voy a bajar a donde tiene las plantillas para que la veáis vale como veis con bastantes apoyos visuales cuando estaba angustiado cómo me sentía qué pasaba primero cómo me sentía después qué tenía que hacer te dice cómo tratar de ajustar las preguntas para intentar no tener un enfoque demasiado de juzgar de que la persona se sienta atacada o se sienta analizada nos ayuda qué preguntas van a ser las que más van a ayudar a que la persona realmente nos pueda aportar y se sienta comprendida pero no juzgada o que lleve bien esta situación otros apoyos visuales para ver dónde siente las emociones en esos momentos el termómetro de los sentimientos para ver hasta qué niveles llega o cuál es la intensidad de sus descontroles en cada una de las situaciones el plan de seguridad que se debería realizar vale con apoyos visuales para darle alternativas de qué puede hacer para relajarse en ese momento para la siguiente situación ella nosotros lo que tenemos que transmitir a la persona es que estas situaciones estas reuniones estos análisis nos tienen que servir para aprender tanto nosotros como ella afrontar mejor la siguiente vez que nos pueda ocurrir esto analizando lo que ha sucedido qué lo ha desencadenado cómo ha actuado qué consecuencias tiene actuar de una manera actuar de otra y darle nosotros muchas alternativas que le sirvan como aprendizaje para poder enfrentar este tipo de situaciones aquí tendríamos por ejemplo recortables para que la persona sea capaz de poder comunicar sus necesidades si tiene que dejar de hacer una actividad por ejemplo es decir que nos vamos a encontrar muchas plantillas muchos modelos que nos van a poder ayudar y guiar en las sesiones y que se van a adaptar a personas con limitaciones en la parte de la comunicación y del lenguaje y nos pueden ser muy útil para que se sientan comprendidos y sobre todo que nos ayude también nos sirva como aprendizaje para que las siguientes ocasiones la persona disponga de más herramientas y nosotros seamos capaces de afrontar la situación de otra manera esas dos guías están en plena inclusión pero yo creo que las voy a juntar también en la carpeta de materiales para que la tengáis accesible y de esa manera sea mucho más sencillo que podáis acceder a ellos y por último lo que os voy a enseñar va a ser cuál es la tarea que tenéis que es ya la última que en la última sesión no hay tarea y lo que vamos a hacer va a ser volver a pensar sobre el caso que habíais planteado y en este caso lógicamente lo que tenéis que tratar es de plantear estrategias reactivas cuando la persona que habéis planteado el caso empieza a inquietarse empieza a estar nerviosa a estar molesta cuáles van a ser las estrategias de prevención secundaria que vamos a utilizar para que la persona pueda bajar a la zona verde y si no fuéramos capaces o no hemos sido capaces de que la persona se relaje y llegue a la zona verde y al final lo que ha pasado ha sido que ha llegado a la parte de arriba de la curva y ha tenido un descontrol cuáles van a ser las estrategias reactivas de baja activación que vamos a utilizar entonces en una columna plantear estrategias de prevención secundaria y en la otra estrategias reactivas pero acordaos estrategias reactivas no restrictivas o estrategias reactivas de baja activación que puedan ser útiles para ese caso en particular ¿Alguna duda crítica reflexión comentario sobre la sesión? muchas gracias Lara vale pues muchísimas gracias por la asistencia esta es la última tarea ya que tenéis que realizar o sea que es un último empujón nada más ¿vale? a la para el itinerario y en la última ya nos vemos la semana que viene que será no sé qué día es pero la semana que viene nos vemos gracias buenas tardes gracias chao chao Gracias. 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 Gracias.